Continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de YouTube Hermes Ramírez H continuamos vamos con los amigos y amigas del signo de Capricornio vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Capricornio Capricornio la sacerdotisa nueve de copas siete de copas mira para que sepas esta carta habla de la parte espiritual esta carta habla de la parte espiritual el nueve de copas es que tú necesitas pisar firme necesitas poner los pies sobre la tierra el siete de copas son los sentimientos significa que tú o estás encaprichado o estás encaprichada con una persona que va a ser para ti una situación bastante complicada te explico espiritualmente espiritualmente vamos a ver si sale el arcano de la muerte el arcano del juicio o la carta de la torre vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver rey de copas seis de oros y la carta de la luna tienes una turbulencia en tu cabeza tienes muchas cosas en tu cabeza tienes demasiadas preocupaciones en tu cabeza entre esas preocupaciones te digo tú dejaste cabo suelto en el pasado hace mucho tiempo atrás hace nueve siete o nueve años dejaste un cabo suelto dejaste algo inconcluso tú piensas o pensaste que eso se terminó se culminó o simplemente se dejó atrás en este momento dicen consulta el tarot el tarot porque dice vuelve el pasado el pasado vuelvo vuelve y pueda que sea tu tormento pueda que sea tu tormento el rey de copas te van a invitar a una reunión importante una reunión una fiesta un compartir a una celebración de amigos donde vas a hacer muestra algo de dinero no tienes dinero para esto pero tienes dinero para esto aquí está el problema veamos la carta del mago la carta del mago el caballo de bastos y el seis de espadas capricornio tienes que luchar por lo que quieres por lo que adoras por lo que deseas en la vida tu familia en tu familia hay un nido de víboras en tu familia hay un nido de víboras que aquí es claridad para para la calle o sea claridad para la calle oscuridad para la casa entonces quizás ellos o ellas ven en ti como su pasaje al éxito ven en ti su pasaje a la prosperidad no sigas dando dinero a personas que están peores que tú como tú vas a ayudar a una persona que aparentemente está bien económicamente tú le vas a dar dinero para que te ayude a ti a sabiendas que esa persona está peor que tú vive peor que tú come peor que tú y está en sus circunstancias peor que tú la carta del mago la carta del mago es una coronación es un camino religioso cuidado amiga tú te vas a consultar con una psíquica o te vas a consultar con un psíquico para ver qué está pasando con tu vida a nivel personal y a nivel familiar vamos a ver veamos en la parte de tu salud bastos siete de bastos caballo de oros mira en la parte de tu salud la disfunción familiar la falta de comunicación el interés y el apego a otras cosas no te están dando la paz emocional no te están dando la paz y la tranquilidad emocional cuando tienes ansiedad cuando el estrés se manifiesta cuando la depresión se manifiesta entonces creas un caparazón tú creas un caparazón y en ese caparazón te escudas ante una debilidad que tienes para querer aparentar fuerza delante de otros que están igual o quizás mejor que tú en la parte económica copas la luna copas tú tienes pensado en lo económico pedir un préstamo tú tienes pensado en lo económico pedir una ayuda económica tú tienes pensado en lo económico pedir un dinero para pagar una deuda para pagar una deuda para saldar una deuda para terminar una deuda para cancelar una deuda copas la luna veo que aquí tú vas a buscar la manera la forma de hacer un dinero de atraer un dinero de ganar un dinero para terminar de afianzar algo que está en una montaña rusa en una montaña rusa en la parte económica la situación económica te está causando una inestabilidad y afecta lo que tiene que ver con tu salud y afecta tu paz mental y afecta tu tranquilidad emocional en la parte de tu trabajo la sacerdotisa mira hay tres elementos principales para que a ti te vaya bien en la vida primero tener fe fe en lo que haces creer en ti creer en ti y ser apasionada apasionado con las cosas que hagas entonces aquí el peor error que tú puedes cometer Capricornio es que tú hagas las cosas que a los demás le gustan o que a los demás le convienen o que a los demás le parece le parece bien y ahí viene el error porque cuando tú haces algo para lucir a los demás para agradar agradar a los demás para enriquecer a los demás ahí es donde tú estás viendo que tristemente te vas a enfermar y lo vas a perder todo ¿por qué? porque no haces algo por ti para ti y para ti una cosa es lo que se muestra detrás de la cámara y otra cosa es lo que se muestra delante de la cámara tú puedes aparentar lo que tú quieras tener lo que tú quieras demostrar tener lo que tú quieras pero en el fondo de tu corazón hay un vacío que tienes que reorganizar veamos en el amor en el amor 10 de bastos la templanza reina de copas tú estás casada casado tú sientes que tú das el todo por el todo por tu matrimonio tú sientes que tú das lo mejor de tu vida por el matrimonio tú sientes que tú estás entregado entregada a tu matrimonio tú sientes que estás entregando lo mejor de tu matrimonio entonces bastos la templanza la reina de copas tú sientes que aún faltan cosas por aclarar tú sientes que faltan cosas por ordenar tú sientes que faltan cosas por estructurar en tu vida a nivel emotivo sentimental vas a ser madre vas a recibir ayuda de alguien una asesoría de alguien o vas a ir a una terapia de pareja con alguien y bastos vas a ir con tu pareja para una terapia de pareja o vas a mejorar tu relación con la pareja soltero soltera caballo de bastos dos de oros cuatro de espadas el caballo de bastos usted pueda que pase por un momento económico muy difícil bastante complicado te va a afectar la salud pero el caballo de bastos dice el regreso de la familia te pregunto a usted la consultaron a usted lo consultaron que su negocio era suyo que su negocio era de ti de nadie más te pregunto tú estás soltera soltero tú estás haciendo un negocio con alguien porque aquí te dijeron aquí te dijeron no metas a fulano a fulana a fulano a fulana es como que este negocio es tuyo porque si tú pones a esta persona en tu vida te lo va a quitar todo mañana porque cuando te unas a esta persona te lo quita todo mañana o sea este negocio soltera soltero que tú estás haciendo lo estás haciendo solo y no vas a involucrar a nadie que temas o tengas miedo que mañana te lo quite todo divorciados y divorciadas el mundo vas a conocer otras tierras vas a tener cama de amor vas a desarrollar el arte de la venta del comercio vas a entrar a una iglesia porque quieres orar capricornio solteros casados viudos y viudas tú estás haciendo un negocio tú te consultaste con alguien y ese alguien te dijo a ti no metas a esta persona porque mañana te vas te lo va a quitar todo eso fue lo que dijeron para que lo sepas divorciados y divorciadas comenzarás una nueva vida te vas a tomar tu tiempo para recuperarte para recuperarte te vas a tomar tu tiempo para recuperarte te vas a tomar tu tiempo para recuperarte primer decanato del signo de capricornio vas a arreglar un asunto legal un asunto espiritual bastos tú vas a romper una sociedad tú vas a terminar una sociedad vas a cancelar una sociedad o estás en un momento de quiebre de negocios o estás en un momento de terminar un negocio aquí ahora se culmina se termina una sociedad y veo alguien te va a leer las cartas te va a consultar veo que te vas a hacer un tratamiento médico te vas a hacer una revisión clínica segundo decanato de capricornio la brujería espadas segundo decanato de capricornio hay algo que te perturba a nivel espiritual dice no no te pares al frente de un cementerio no te pares al frente de un recinto penitenciario y no te pares al frente de un hospital porque aquí dice energías oscuras pudiesen aparecer contigo aquí se enamoran de ti espíritus oscuros mucho cuidado espadas diez de espadas ocho de bastos la cabeza cuídate la cabeza cuídate de dolores de cabeza tercer decanato de capricornio vas a conocer un nuevo amor perdóname pero te habla de una ruptura vas a tener amores con alguien pero hay una ruptura dice cuidado te encaprichas con alguien que te propicie una ruptura cuidado te encaprichas con alguien que te vaya a propiciar una ruptura te vaya a propiciar una ruptura copas espadas sientes como si alguien estuviese tratando de usarte o de hacerte daño para perjudicarte ya regreso señoras y señores con acuario ya regresamos con acuario con acuario con acuario Gracias por ver el video.